El objetivo es empezar a trabajar y a prepararnos como cada año y luego un poquito que el campeonato te lleve donde te mereces y con un poco de suerte, si haces las jugadas bien, pues tenemos calidad suficiente como para avanzar y ponernos en una situación de poder optar al campeonato. No, en principio no, no anticipo que mi papel cambie demasiado, pero bueno, iremos viendo durante la concentración que tal, el equipo sí que es un poco distinto, con bajas incorporaciones de jugadores nuevos y vamos a ver que tal todos nos compaginamos, pero bueno, anticipo cambios importantes. Bueno, es una lástima que Nico no pueda estar porque se contaba con él, es un jugador importante, un jugador con talento que nos añade calidad y bueno, es una lástima que Nico no pueda estar, espero que su situación se resuelva pronto y sí que es sorprendente que a estas alturas de la Agencia Libre no esté cerrada su situación. Bueno, ya veremos, en teoría el contrato acaba en tres años, sería antes de mi 40 cumpleaños, o sea que no llegaría a los 40, pero estaría cerca. Contento, contento con la renovación, contento con mi situación en el equipo, con ganas de crecer en esa situación y bueno, pues yo creo que es muy buena noticia para mí y a seguir. Bueno, el mercado se ha movido un poco, ha habido movimientos, se ha hablado muchos más, ahora veremos dónde cae Irving, que también es ahora el jugador así importante que está un poco sin decidir su futuro y bueno, pues nosotros yo creo que se ha mantenido, pese también que ha habido muchos rumores, ¿no?, antes ya desde el draft de posibles traspasos que no han sido así, ha habido un par de incorporaciones, Rudy Gay y también Laverne, el jugador francés y Brandon Paul también, creo que también se ha fichado, jugador que está aquí en el Juventud, así que bueno, bien, el equipo se mantiene más o menos, se ha incorporado a Rudy Gay, que ya jugué con él, que es un jugador con mucho talento ofensivo y esperemos que encaje bien con el equipo. Bueno, veremos, ¿no?, o sea, si vas viendo los últimos campeonatos, son Serbia, Lituania, los equipos que con un equipo bastante joven, pues han ido creciendo y han estado ahí los últimos campeonatos, parece que Francia pues tiene muchas más bajas este campeonato y no va a estar quizás ahí a primeras, pero un poco el campeonato vas viendo, ¿no?, vas viendo cómo empieza, qué equipos están fuertes, qué equipos llegan, al final no los equipos que empiezan fuertes acaban fuertes, pero ya vas viendo un poquito los equipos que van a estar ahí al final. Sí, sin duda era uno de los alicientes para, ¿no?, para mí también el estar aquí y jugar con Marc, pues un año más, ya que hacía dos años que no estaba, por diferentes, bueno, sobre todo por motivos de salud, así que bueno, pues contento y, pero bueno, igualmente contento de estar otra vez con Juan Carlos, contento de estar con todos mis compañeros, también con los nuevos que tengo ganas de conocer, porque yo creo que al final la renovación y la sangre nueva, al final pues también se agradece, da chispa, da ilusión al equipo y eso también es importante, así que creo que tenemos un muy buen equipo, con buenos jugadores, con ganas de empezar. Pues nada, ilusionado sobre todo, después de un par de años, pues apartado del equipo, pues obviamente el volverte hace mucha ilusión y te hace valorar aún más lo que es estar aquí, estar con esta gente que es súper especial, el entorno que tenemos, lo especial que es cada momento con ellos, pues eso para mí es todo lo que es la selección. Hay varias, yo creo, aparte no somos nosotros nunca de fijarnos o poner rankings antes de empezar, porque sabemos la poca importancia que tienen, no valen para nada, es papel mojado, entonces hay que centrarse mucho en el trabajo diario, que es complicado, que es lo que al final te ayuda cuando hayan momentos difíciles durante la competición, son el haber sufrido en estos momentos, el haber trabajado duro para luego estar bien y poder subir. Nada, pues son gente que en lo personal y en lo profesional, son gente que han sido muy importantes tanto para el equipo como para mí y los voy a echar de menos, obviamente, ya que es alguien con el que tengo una relación especial, con el que hemos compartido y vivido muchísimas aventuras tanto dentro como fuera de la pista y nada, les deseo mejor, al final nuestra relación va más allá de las pistas, es algo más profundo y me alegro que así sea porque es una persona que realmente lo vale. Sí, 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 era un objetivo de los que teníamos, el baloncesto evoluciona y tú debes hacerlo con él. Dará la oportunidad a otros jugadores de jugarlas, eso es lo positivo, yo creo que dará la oportunidad a jugadores que estén disponibles en esas fechas para competir, lo cual dará riqueza al jugador en las ligas locales y nacionales, entonces yo creo que eso es positivo para todo el mundo, obviamente nos gustaría jugarlas, pero no puede ser, no es la realidad que viviremos, por lo tanto pues hay que pensar en positivo y en ver lo que sí que se puede hacer.